Segunda gala de reconocimiento innovación que deja huella. Categoría Ideas creativas. Los ganadores son Conexión en la era digital. Tercer lugar, vitrina comercial plazas de mercado distritales. Diego Alejandro Uzcategui, David Eduardo Hernández, Instituto para la Economía Social IPES. Hola, somos Lina y Alejandro del Instituto para la Economía Social IPES. Y nuestra experiencia innovadora es crear una vitrina comercial en las plazas de mercado distritales. Que acerquen el campo a la ciudad por medio de la tecnología, empoderando estos espacios culturales y sociales. Gracias. Chao. Chao. Conexión en la era digital. Segundo lugar, mapa troncal Transmilenio Nicolás Quintero Amaya, Transmilenio S.A. Transmilenio vio la necesidad de tener disponible información relevante de programación de servicios, para lo cual presenté la propuesta de hacer un desarrollo web que nos brindara dicha información. Aquí podemos ver todas las estaciones, la cantidad de servicios que paran en cada estación, los buses hora, también los intervalos, adicional a eso, podemos ver el mapa de cada estación y los servicios que paran en esta. Los servicios están organizados por punto de partida y el color de la zona de acuerdo a la parametrización de la entidad. El proyecto ha sido también acogido por la entidad que se proyecta incluir entre los sistemas de información al usuario, ya que tiene información relevante para los usuarios. ¿Has visto esas caras en las reuniones con comunidad? ¿Aburrimiento, increíblemente? ¡Increudibilidad! ¡Uf, qué pena! Mucho disgusto. Pero es una ciudad por construir. Aquellos proyectos que modifican la ciudad, manejan grandes presupuestos y tocan a nuestra ciudad. Pero como participa la gente, hay unas maneras inadecuadas. Lo que queremos es que la gente se llegue a nosotros, no con papeles, pero sí que nos dé la información. Haga rupturas tecnológicas y participe en la solución. Porque la ciudad es para disfrutar. Por esto, disfruta tu ciudad. Participa. Gracias.